hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo si tú estás llegando nuevo y no me conoces yo soy andrea h y continuando nuestro recorrido por asturias nos encontramos pues ya ahora sí vamos a salir un poquito alrededor a conocer otros lugares de asturias y estamos yendo a la primera playa que vamos a conocer en este viaje que es la playa del silencio estoy segura que el agua es muy fría para mí pero igual vamos a hacer nuestro mejor intento nos encontramos con oscar que es nuestro guía turístico que me estaba comentando ahorita estábamos pasando por una carretera que es como la carretera de la y que es la que comunica avilés con oviedo y con un hijo que lo comunica a los tres y que pues la verdad que hacía mucho ruido iba a grabar desde ese momento pero tenía un poco de miedo que se escuchara muy mal el audio porque tiene como unas canaletas que la cruzan de lado a lado de la carretera porque estas canaletas son porque como en estas zonas suele llover muchísimo para que cuando llueve en exceso el agua pueda circular es súper curioso hoy tiene un día de sol maravilloso y nada vamos a aprovechar también vamos a ir a pudieron que es como digamos un típico pueblo pesquero en surias ahí está y también vamos a ir a cabo de peñas yo creo que todo lo que he visto lo que he estado investigando acerca de asturias paisaje típico asturiano todo muy verde todo muy verde y hemos leído que el punto septentrional del principado de asturias porque parece que aquí en el norte quizás en otra zona haya un punto que está un poco más alto pero bueno así que vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal nos trata el clima porque en mi estadía aquí me doy cuenta que les va muy pero muy mal prediciendo el tiempo el pronóstico del tiempo nunca es muy acertado siempre dan como nublado como lluvia y ayer estaba súper nublado y la verdad es que hizo un día increíble vamos a ver qué tal nos va así que acompáñenos el acceso a la playa del silencio no es precisamente la más sencilla pero tampoco la más difícil requiere un pequeño esfuerzo pequeño pero suficiente para que esta playa no llega a estar abarrotada incluso en temporada alta como ésta el camino hacia la playa es de acceso peatonal con unas escaleras con una pendiente más o menos considerable pero en las que disfrutarás de unas vistas panorámicas magníficas de la playa mientras bajas ya estamos aquí en la playa y nada hay que traer escarpines o tener patitas de acero escarpines escarpines porque miren cómo es y bueno creo que dentro del mar debe ser lo más o menos lo mismo entonces pues quizá mucha gente tampoco viene por eso y ahorita no sé si siempre es igual pero hay mucho algo depende de la época del año depende de las mareas y bueno ahorita hay mucha alga entonces también tiene ese olor particular amar con alga pero la vista es increíble bueno ya estamos aquí con el tras de baño meditando como voy a hacer para entrar al mar escarpines el tema de esta agua es que siento que si me meto completamente va a haber un momento en que no voy a sentir las piernas bueno no está tan fría sí sí está fría bueno no es tan grave venga ahora parece que si se va a meter lo veremos bueno ahí le va a coger la ola bien bueno ya lo hemos logrado no fue tan grave no es muerto en el intento sólo que hay demasiadas rocas y también hay de estas rocas que son como un poquito babosas en la parte de adentro tampoco hay chiringuitos en el norte no suele haber chiringuitos en la playa porque la gente como que no pasa el día vamos como en otros lugares que voy todo el día a pasarlo en la playa sino que la gente viene de baño un rato está y luego marcha que es exactamente lo que vamos a hacer nosotros porque de aquí nos vamos a Cudillero precisamente la falta de servicios en esta playa la mantiene muy natural tampoco hay socorristas ni servicios ni nada que pueda alterar su aspecto y su esencia su nombre playa del silencio viene dado por las inmensas paredes rocosas que la rodean que forman un espacio protegido creando un remanso de aguas tranquilas y silenciosas sus aguas están siempre en calma creando un sonido y una experiencia maravillosa las vistas son sublimes desde cualquier ángulo de la playa incluso tiene zonas rocosas donde se puede subir y admirar la belleza de esta playa como les comenté anteriormente para completar la experiencia decidimos ir a Cudillero un preciso pueblo pesquero a 15 minutos en coche de la playa del silencio queremos pensar que este túnel nos va a llevar al pueblo pero aún no lo sabemos bueno ya llegamos a Cudillero es principalmente un pueblo pesquero tampoco es que hay muchísimas actividades que hacer aquí la actividad principal es venir a comer pescado porque el olorcito que esto suelta es impresionante bueno las casitas son como súper chiquititas está todo como una cosa encima de otra que eran las casitas de los pescadores en general se tarda alrededor de dos horas en ver Cudillero tiempo en el que puedes hacer un recorrido por su puerto pesquero pasear por su laberinto de calles y admirar las coloridas casas que se asoman al mar callejear y perderte por sus muchos rincones y recovecos es uno de sus principales atractivos la gastronomía es otro punto fuerte que debes disfrutar sus terrazas se encuentran llenas de turistas buscando disfrutar la calidad y la friscura del producto como pescados y mariscos que lo hace muy especial la gente vivía aquí y este era el puerto ahí colocaban las redes para dejarlas secar para arreglarlas y después las volvían a usar mira y finalmente y no menos importante no puedes dejar de subir a algún mirador en Cudillero y así obtener sus mejores pistas nosotros subimos al mirador Lagarita con un recorrido y unas vistas sencillamente espectaculares no quisimos terminar el día sin aprovechar el sol increíble que nos acompañaba y cerramos con broche de oro visitando el cabo de peñas el punto más septentrional del principado de asturias compuesto por acantilados que superan los 100 metros esta área fue declarada paisaje protegido entrando a formar parte de la red regional de espacios naturales protegidos de asturias formando parte desde el 2014 de la red europea de espacios protegidos denominada red natura 2000 un lugar imperdible de asturias y desde el cabo de peñas me despido de este vídeo muchísimas gracias a todos por acompañarme espero que les haya gustado les dejo mi instagram de este lado y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!